El alcalde de Progreso, Julián Zacarías, encaró el conflicto provocado por tres comisarios del Partido Morena, quienes politizaron el trabajo social, al iniciar un desacato a su autoridad municipal. El municipio de Julián Zacarías enfatizó que en su administración no se tolerará la agitación política. Señores, no estamos aquí para agitar, estamos aquí para trabajar. Sucedió una situación el día de ayer que nos toma por sorpresa a todos. No estuve al principio de la rueda de prensa, pero creo que en algún punto se han tocado las obras y los trabajos que se han hecho en diferentes comisarías. Señores, desde el día uno estamos trabajando en colaboración con el presidente de la República, con el gobernador del Estado y con todos los ciudadanos de Progreso. Señores, no estamos en campañas políticas, estamos para construir progreso. Yo lo que les pediría es que estemos tranquilos para que todo fluya. Los comisarios de Chelem, Chuchulú y Chuburna Puerto se pronunciaron en contra de su autoridad municipal, pues aseguran que no se están haciendo obras a lo que el alcalde desmintió. Todas las comisarías están incluidas. Quiero que sepan que hay proyectos que se metieron en Chile, en el muelle, hay compromisos con el gobernador con el muelle, compromisos con un parque de campo deportivo, lo mismo para Chuburnazo, campo deportivo, parques con internet. En Chuchulú, la gente, cuando hicimos el Morelos, la gente, mucha gente me indicó que porque no hacemos la federal, estamos buscando la manera de hacer la federal. En conferencia de prensa, el alcalde Julián Zacarías aseguró que la inconformidad de los comisarios, Yanet Chin de Chelem, Caudencio Damián de Chuburna Puerto y Carlos Macedonio de Chuchulú, es que no puedan manejar los recursos del pueblo, a lo que el alcalde les recordó que la ley les impide cobrar impuestos. La ley marca que ellos no pueden cobrar absolutamente nada. En todas, todas las administraciones pasadas han cobrado, pero las comisarías están igual de mal. Entonces, el indicador es que lo que se está cobrando no se están haciendo los trabajos en comisarías. Lo único que yo quiero es que la ciudadanía entienda que van a tener el avance. Yo se los voy a devolver con obras, porque es un compromiso, se los estoy diciendo de frente a todos. Y ustedes me van a juzgar si no voy y no lo hago. Eso es lo único, que yo no quiero que acaben tres años y las comisarías estén como han estado siempre. Con voz enérgica, el alcalde Julián Zacarías se pronunció en defensa de los intereses de los ciudadanos, sobre los caprichos de quienes solo buscan desestabilizar el buen ritmo con el que se avanza el puerto de progreso. No agiten, porque al final del camino los que los van a resentir son los ciudadanos. Eclipse, Televisión Digital.